No me hable de amigos a esta altura ya no existen Las mujeres llegan solas, solitas, se desvisten Y es que la fama las vuelve locas y tú ya viste Fronte a que yo la cojo, loco, tú ya me entendiste Muchos quieren mi vida pero no la recomiendo Tengo dinero, putas drogas y no estoy contento Es el rapero, me ha cambiado y yo no me arrepiento Pero me da problemas, ¿qué? ¿pa' qué te cuento? Sigo con mi vida porque ya no hay vuelta atrás No puedo retirarme si el público pide mal Los demás raperos me odian, los estoy dejando atrás A pesar de malas vibras, aquí estoy una vez más Hey, una vez más los vengo a quebrar Tengo tanta mierda que quiero rotar Al que no le guste se puede marchar Porque estoy a punto de nadar a explotar Hijos de putas me quieren ver mal Pero se la pelan, yo soy inmortal Me copio mi estilo muy original Pero no les haré, les queda muy mal No me sigan en redes si no quieren ver La nueva promesa que la viene a romper Yo sí la vengo a romper Y aunque no me quieran ver Yo les digo estamos bien Todos los míos estamos bien A mi Dios les digo amén Yo sigo con mi gang No nos han podido parar Representando King Style Vivo la vida detrás Vivo la vida freestyle Y a todos les digo bye Porque yo me voy por ahí La meta la tengo ya No me hable de amigos Estaturas ya no existen Las mujeres llegan solas Solitas se delvisten Es que la fama las vuelve locas Y tú ya viste Fronte a que yo la cojo Loco tú ya me entendiste Muchos quieren mi vida Pero no la recomiendo Tengo dinero, putas drogas Y no estoy contento Es el rapero me ha cambiado Y yo no me arrepiento Pero me ha dado problemas Que pa' que te cuento Me tiran en las redes Pero de frente le corren Primero piden feed El güey hasta tiraba flores Les mando pa'l carajo Y no me importaba que lloren Aunque te haga el paro No serás de los mejores Yo me enfoco en lo mío Y no grabo con pendejasos Juro de alto linaje Y los demás yo los rechazo Les voy a tirar duro Y no meterán ni los brazos Mientras yo aquí tranquilo Chingándome un doble paso No me hable de amigos A esta altura ya no existen Las mujeres llegan solas Solitas se desvisten Y es que la fama Las vuelve locas Y tú ya viste Fronte a que yo la cojo Loco tú ya me entendiste Muchos quieren mi vida Pero no la recomiendo Tengo dinero, putas drogas Y no estoy contento Es el rapero me ha cambiado Y yo no me arrepiento Pero me da problemas Que pa' que te cuento Ey, haha, ey Kid Geminis Nine-Nine Session S.L.Roger Brrr And it's a fucking kid ¡Están ahí! Tó 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 Gracias.